Todo mexicano ha oído hablar de Ingrid Coronado, ya sea porque formó parte del Grupo Garibaldi en 1994 en sustitución de Patricia Manterola, por ser presentadora en el programa de concursos Sexos en Guerra junto con Fernando del Solar, o porque condujo por mucho tiempo en Venga la Alegría. Como quiera la conductora, de una u otra forma se ha hecho un paso por la industria del entretenimiento, y hoy forma parte del famoso programa matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, el programa que se transmite a las 9.30 am y no 9 am. ¿Escuchaste, Ingrid? Pero estamos yéndonos muy rápido. Vamos a un paso un poquitín más lento. ¿Cómo entró Ingrid al programa que está en boca de todos? Pues bien, su entrada a este programa se ha envuelto en muchos rumores y todo apunta que tiene nombre. Me imagino que tú también conoces quién es, ¿verdad? ¡Ajá! Gustavo Adolfo Infante, el también famoso conductor que el 3 de mayo se despidió de Sale el Sol. Bueno, se cuenta que Adolfo fue echado del programa como condición para que la diva Coronado entre a conducir. Vaya que nadie veía venir eso, ¿o sí? Pues resulta y acontece que Ingrid está muy de malas con Infante por lo que sucedió hace tres años. Por parte de Adolfo, digamos que acató bien las órdenes de sus superiores. Pero surge la pregunta, ¿cómo se originó el pleito entre los dos conductores top de México? ¿Quieres saber? Por mi parte, yo sí quiero contarte lo que sé. Ve por tu café. Te espero. Anda. Ahora sí, me traje una coquita bien helada. Agárrate que te viene el chismecito de Ingrid versus Gustavo. ¡Empecemos! Cituémonos en el año 2021 cuando Ingrid denunció a su expareja Charlie López con quien estuvo casada por seis años, cuando ambos eran integrantes del grupo Garibaldi, por presuntamente haber acatado de ella. Pero también solicitó medidas de protección al haber sido víctima de... ...género por parte de Gustavo Adolfo Infante. Tú te preguntas, pero oye, ¿qué pasó? Pues bien, déjame te cuento. El 29 de noviembre del mismo año, Gustavo Adolfo Infante invitó a Charlie López al programa televisivo de primera mano. Todo iba bien en esa entrevista cuando poco a poco comenzó a tornarse diferente. Ahí Charlie reveló que su expareja, Coronado, le habría sido infiel en dos ocasiones. Pero no lo dijo por voluntad propia, sino porque el mismísimo Gustavo habría puesto en jaque al cantante al cuestionarlo si el motivo de su divorcio con Ingrid Coronado se dio a raíz de una infidelidad con un futbolista. El cantante, en un claro estado de what, no tuvo más opción que corroborar esa información. ¿Y de dónde sacas esto? Preguntó con temor Charlie López. Al ser orillado a confirmar la información, el músico reconoció que sí. La conductora la había cajeteado al haberle sido infiel con un pelotero famoso. Pero en esa misma intervención pidió que no se diera su nombre, pues el deportista es casado. ¡Qué escándalo! Tras el incómodo momento, el exintegrante de Garibaldi añadió... No nada más con él, sino con otra persona que trabajaba en la televisora. No con un ejecutivo, sino con una persona que llevaba las ventas de un programa que estaba, de hecho, con Fernando del Solar. Tras eso, empezaron a indagar un poco más sobre la conductora. Y ahí fue donde Ingrid ya echó chispas de fuego y se enojó yendo directo a denunciarlos. Yo lo que puse fue una demanda por ciencia de género y las autoridades estuvieron de acuerdo conmigo que cuando se habla de la vida privada de una persona, de la dignidad de una persona, es el límite que no se debe traspasar. Anunció la conductora. Por supuesto, la decisión del juez no fue solamente conceder una restricción en contra de Charlie, sino que la sentencia alcanzó a Gustavo. Infante, quien se había sacado de onda con la sentencia, argumentó que él no piensa que cometió algún acto en contra de Ingrid, pues solo habría entrevistado a su invitado especial. Como yo hice la entrevista, a mí también se me hicieron las medidas de protección. Me piden que no me acerque a ella, que no vaya a su domicilio, que no me comunique con ella y que se bajen los videos donde se declaró. Todo eso está hecho. Añadió que durante su primera audiencia, sus abogados alegaron que esta denuncia se habría tratado de un atentado en contra de la libertad de expresión, pero la juez no la habría considerado de esa forma, pues dicha libertad también tendría sus limitantes. En este caso, sería la protección de ella, lo que él habría sobrepasado. Después de todo este quilombo, volvamos al presente. La mañana del lunes 6 de mayo, el programa Sale el Sol presentó al nuevo elenco de conductores, entre los que destaca Coronado. Lo que no esperaban es que Infante arribó para darle la cálida bienvenida y cederle el trono que hasta hace unas semanas era suyo. Durante el discurso, curiosamente mencionó que las cosas que pasaron antes se debían quedar en el pasado. La invitó a el minuto que cambió mi destino y ella, entre un momento de tensión y llena de dudas, decidió acceder. Bienvenida a Imagen, bienvenida a tu casa. Sabemos tu vasta experiencia en la comunicación, en la conducción y en el entretenimiento. Estamos muy contentos de que vengas a formar parte de este matutino y seas de las cabezas principales. Han pasado cosas del ayer, pero el hoy es el hoy y hay que ver hacia el mañana. Fueron las palabras de Gustavo Adolfo Infante. Por su parte, Ingrid dijo que tenían que hacer un borrón y cuenta nueva. También remarcó que las diferencias que tuvieron eran reconciliables y hasta lo felicitó por sus nuevos proyectos. Finalmente sellaron esta reconciliación con un abrazo y un aplauso grupal. ¿Tú qué crees? ¿Fue genuino o solo una pantalla para quedar bien al ojo del público? Recordemos que está el secreto a voces que ella pidió sacar a Gustavo del programa para entrar. Claro, se dice que es un rumor, pero varios personajes allegados al medio lo siguen replicando, como Michelle Rubalcaba, conductor de televisión, quien no se detuvo a pensar y decir que el rumor es cierto y se lanzó directamente contra Infante. Además de corrido, ahora es humillado. ¿En qué momento Imagen TV empezó a odiar tanto a Gustavo Adolfo Infante? Bien por Ingrid Coronado, escribió en su cuenta de X. El dichoso rumor llegó hasta la conductora que en plena transmisión en vivo no se detuvo y lo desmintió. Entonces no te corrí, ¿verdad? Dijo Coronado. Infante respondió rápidamente. No, es que eso decían, pero no, somos una familia. Personalmente pienso que Ingrid versus Adolfo tendrá todavía de qué hablar, pues la trayectoria de ambos es de polémica tras polémica. ¿Y tú qué opinas? Ahora que ya sabes el detrás del chisme, ¿a quién le vas? Dale un me gusta si tú ves el programa Sale el Sol y deja un comentario. Nos ayuda a seguir trayéndote los mejores chismes del momento. Nos vemos en el siguiente chismecito.